En Tucumán salimos, teníamos que haber salido a las 7 y media de la mañana y salimos a las 8. A mitad de viaje nos dicen que íbamos a aterrizar en Tucumán porque había problemas con el avión. Bueno, gracias a Dios que aterrizamos, aterrizamos bien y acá nos enteramos que era un problema de electricidad. Bueno, por eso digo, gracias a Dios que pudimos aterrizar. Y estamos parados acá en Tucumán, yo estoy viajando con mi hermana que tiene que ir a control de post trasplante de hígado a la Fundación Favaloro y como todos sabrán, la atención que tenemos en el Instituto de Seguros de Cujuy es hasta las 4 de la tarde. Y hasta estamos parados, parados, sin ninguna solución, no tenemos dónde sentarnos, la verdad que carecen de todo. Ni siquiera para cargar una tarjeta, sube para comunicarnos, dice, con qué sé yo, o para mandar mensajes. La verdad que nos parece vergonzoso. Yo le pregunté porque se acercó un señor de los Andes para querernos dar explicaciones y yo le preguntaré, perdón, pero usted es un problema mecánico de electricidad. No se verifica eso, no se revisa antes de salir porque no puede poner en riesgo para cómo viene el avión relleno. Y hay un montón de personas con criaturas, hay un montón de personas que también tienen los turnos establecidos porque como en Buenos Aires no nos aceptan las órdenes de acá del Instituto de Seguros de Cujuy. Tienen que ser de Buenos Aires las órdenes, ¿me entiendes? Entonces tenemos que entender, sí o sí, creo que a la mayoría con las sedes que tienen las obras sociales en Buenos Aires les pasa lo mismo. Bueno, preguntamos y estamos introduciendo.